Saludos de Ayudas de Mazona, Complejo Baníaco, Hugo Chávez, con el espíritu de nuestro presidente eterno y con la instrucción de nuestro presidente Nicolás, estamos cumpliendo una jornada de amor en acción, donde vemos a las instituciones integradas, las instituciones nacionales, regionales, municipales, el Poder Popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela, dándole amor y atención a nuestras familias vulnerables. Hoy es una jornada exitosa, donde hemos atendido a una población a más o menos del sol. En el estado de Amazonas, desde la ciudad ecosocialista Hugo Chávez, nos vinimos del sistema de misiones y grandes misiones, la gobernación del estado de Amazonas y el acompañamiento del Ministerio de Poder Popular para los pueblos indígenas, al Plan Amor en Acción a las víctimas de la guerra económica. Vinimos a atender a todas las familias de este territorio. Nuestro comandante, Nicolás Maduro, nos encomienda visitar, atender estas comunidades para mitigar los efectos de la guerra económica. Desde Amazonas les enviamos un abrazo y decimos que ¡Eviva Chávez! ¡Viva!